Por todo desde lo más bajo de esta sucia sociedad Para mi no es un trabajo retratar la realidad Nunca he perseguido el fajo pese a la necesidad Vamos por distintas rutas, puta soy la adversidad Demasiado subidos los veo Se cree en la polla pero su mierda se apoya en el video Para ti toda la pasta Pero quítate la etiqueta de cantante y pon cineasta Nuestro marketing no es para mi Su mierda se sustenta así Sube en un tema que no llega ni a cien mil Pero suma tres millones y le ponen videoclip Las palabras pueden Oh, es verdad Eso siempre pasa, ¿no? Que los videoclips Es absurdo la visita que tienen A comparado de los temas así con la imagen Igual y todo eso Como que sube mucho los videoclips Los hechos no mienten Que soy lo más real que hay es evidente Una leyenda viva Otro ni tras la muerte Aquí hasta el que se siente aludido a ciente Las palabras pueden Los hechos no mienten Que soy lo más real que hay es evidente Una leyenda viva Otro ni tras la muerte Aquí hasta el que se siente aludido a ciente He ganado mis puestos sin esas payasadas Número uno en esto y sin mostrar la cara Sois imagen Y estoy al margen de vuestra guarrada Lejos de esa mascarada Son pura farsa Cualquiera lo puede ver Quieren ser underground Solo para vender Sois todos muy punkis Muy anticomerciales Quieren ser underground Solo para vender Pero si lo que venden más Son los comerciales Bueno La verdadera posición se demuestra No se predica Más punk que el punk Las palabras pueden Los hechos no mienten Que soy lo más real que hay es evidente Una leyenda viva Otro ni tras la muerte Aquí hasta el que se siente aludido a ciente Las palabras pueden Los hechos no mienten Que soy lo más real que hay es evidente Una leyenda viva Otro ni tras la muerte Aquí hasta el que se siente aludido a ciente Todo bien Todo bien